Y así daba inicio a la etapa 18 del Giro de Italia 2023 y Gerahim Thomas que seguía con esa camiseta de líder, etapa que salía en Oderso y llegaba a Valdisolo, etapa de 161 kilómetros y ahí podemos ver que el propio Ben Healy quería formar la fuga del día, era el líder de la montaña hasta ese momento. Pero llegaba al primer puerto, el paso de la croceta y Ben Healy sufría y eso que quería formar la fuga. Llegaba entonces en este puerto la conformación de la fuga para Empentré, Malfrigo, Filipo Zana, Thibaut Pinot y Dere el G. Así es, y Pinot que coronaba este puerto y se metía en su bolsillo 40 puntos de la montaña. Después el mismo Thibaut Pinot tomaba otros 3 puntos en el puerto de cuarta categoría en Dalpago y la fuga que iba a tener más de 5 minutos de diferencia y el mismo Pinot coronaba el tercer puerto de primera categoría en Sibiana. Y eran 40 puntos más que sumaba y ya desplazaba a Ben Healy por la camiseta de la montaña. Llegaban los ataques de los favoritos, de los hombres principales de este Giro de Italia. Y era el Jumbo Visma que hacía el ataque en el puerto de cuarta categoría en el COI con rampas del 19% a falta de 7,5 kilómetros de meta. CQ tirando con todo, ajustando las tuercas, a ver quién sufría y ya teníamos el primero, el primer damnificado, uno de los favoritos, el corredor del UAE. Joao Almeida sufría este corredor, ahí lo podemos apreciar más claramente. Pero al propio Joao Almeida le apareció un super hiper mega ayudante, Jay Bain, Jay Bain, su compañero, que hizo que no perdiera tanto tiempo, que minimizara la pérdida. Así como lo hizo en aquella etapa donde sufría el corredor esloveno, Primoz Rogli. Y CQ lo llevó, lo llevó con todo y la pérdida fue mínima. Bueno, eso mismo hizo Jay Bain con Joao Almeida. Podemos apreciar que ya aquí en el final de la etapa, en el COI, que coronaba también Thibaut Pinot estos puntos de montaña. Y se iba a disputar enseguida la victoria de etapa entre estos dos ciclistas, Filipo Zana y Thibaut Pinot. Nos vemos, Thibaut Pinot arranca primero, Filipo Zana le toma la succión, trata de igualarlo. Parece ser que el corredor italiano tiene más fuerzas, parece que le va a quitar la etapa a Thibaut Pinot. Y otra vez le pasa a Thibaut Pinot en la etapa anterior que disputó. El colombiano Einer Rubio lo blanqueó y aquí Filipo Zana se le roba la victoria. Pero lo bueno es que Thibaut Pinot va a obtener la camiseta de la montaña. Y estos dos corredores que pudieron despegar a Joao Almeida, Primoz Rogli y el británico Geraint Thomas ya están por llegar a la meta. Han dejado atrás a Joao Almeida, que lo ayudó para minimizar la pérdida. Van a entrar entonces estos dos ciclistas y le van a tomar tiempo a Joao Almeida. Aproximadamente el corredor portugués cruza y Primoz Rogli lo hace también Geraint Thomas. Ahí viene el portugués, va a perder aproximadamente unos 21 segundos, nada más, gracias a su compañero de equipo, J. Vine. Así es, entonces vamos a ver rápidamente cómo es que queda. Aquí está la general. Así va el giro tras la etapa número 18 en el día de hoy. Geraint Thomas sigue de líder, 76 horas, 25 minutos y 51 segundos. Va recorrido de este giro de Italia, segundo lugar para Primoz Rogli a 29 segundos. Tercero para Joao Almeida, se invirtieron los papeles en la etapa anterior de montaña, sufrió Primoz Rogli y Joao Almeida obtuvo el segundo lugar. En esta etapa sufre Joao Almeida y Primoz Rogli recupera su segundo lugar y Joao Almeida vuelve al tercer puesto. Nos preguntamos si en esta oportunidad, en este giro de Italia, va a haber sufrimiento para Geraint Thomas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a llegar el momento en que Geraint Thomas sufra en una etapa de montaña? ¿O puede ser en la cronoescalada? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme allí su opinión, ahí en los comentarios. ¿O seguramente Geraint Thomas va a pasar de largo y no va a tener un mal día en ese giro de Italia? ¿Puede ser también? Cuarto lugar para Eddie Dumbar. Ahí está, esta es la revelación de este giro de Italia. Este corredor del Jaico es el único que ha podido estar allí en puestos de privilegio. Ahí con los favoritos, ese es el único que no se queda. Los demás se quedan, como es el caso de Damiano Caruso. O que digo Caruso, es Caruso, no Caruso. Caruso que ha sido desplazado por el mismo Eddie Dumbar. Caruso que se encuentra a 3.51. Sexto para Lennar Katna a 4.27. Séptimo para Thibaut Pinot, que lo ha intentado. Él mismo dijo que venía por un triunfo de etapa, pero hasta el momento no se le ha dado. Ha obtenido dos segundos lugares. Pero lo bueno, el premio para Thibaut Pinot es que ya es líder de la montaña y mañana va a salir vestido con esa camiseta. Está a 4.43 en la general. Octavo lugar para Andreas Legnesun a 4.47. Noveno es Tim Aresman a 4.53. Y cerrando el Totten, aquí está Laurence de Plus a 5.52. Bueno, este fue el resumen corto de esta etapa 18. Y así, y así es que va este Giro de Italia 2023.